Bueno, 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 bueno. Actualmente cuando estoy grabando esto, el vídeo anterior no ha llegado a los mil likes. Pero eso que dices tú, confío tanto en mis suscriptores que sé que van a llegar. Van a llegar y van a hacer que el vídeo de hoy pues siga con la rutina de siempre. Recordad chicos, bueno, primero de todo, bienvenidos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a otra reacción de Me Refrié en Brasil. Hoy toca Arena Hash, que es Pedro, como sabéis, el grupo de Pedro. Bueno, pues tengo que decir una cosita antes de todo. Como sabéis, tenemos el objetivo siempre de llegar a los mil likes, así que darle muchísima caña, suscribiros y recordad también que tenemos el objetivo de los 15.000 suscriptores antes de acabar el mes. Es decir, cada vídeo de Pedro tiene que llegar a mil likes para otro más, porque sé que lo conseguís, porque sois una maldita locura de familia. Y después, pues bueno, tenemos que llegar a los 15.000 suscriptores antes de que acabe este mes de mayo, que sé que podemos y podemos reventarlo. Si queremos, en dos semanas los tenemos, así de simple. En dos semanas los tenemos y sé que podemos, así que darle muchísima caña. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando diariamente, de verdad. Muchísimas gracias. Aparte, al final del vídeo sabéis que tenéis los saluditos. Y, por cierto, si queréis que te salude en los vídeos de Pedro, pues simplemente ve abajo en la descripción y sígueme en Instagram. Si me sigues a partir de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, hora española, te tienes que parar al día siguiente, recordarlo. Yo cuando me vaya a dormir ya no apunto nada hasta el día siguiente. Es decir, yo ahora cuando me levanto, bueno, cuando acabe de grabar, cojo los nombres y empiezo a apuntarlos para mañana. Hoy tengo aquí unos cuantos, que son de los de hoy. Así que, bueno, lo dicho. 3, 2, 1. Me resfrié en Brasil. He cogido el en vivo, ¿vale? Porque he visto que no tenía videoclip como tal. O al menos no lo he encontrado. Pero he encontrado en el mismo canal de Pedro, básicamente, un en vivo. Y vamos a reaccionar el en vivo, que la verdad que también me habéis dicho un montón de veces que los en vivos de Pedro eran muy buenos. Así que, vamos para allá. ¡Venga, Pedrito, tocando la guitarra! ¡Me mola! ¡Me mola el ritmo! ¡Me mola el ritmo! Lo digo en serio. No sé si es la mejor canción que he podido escoger por el tema del en vivo, de que no tenía videoclip. No sé si preferíais que cogiera el en vivo para que hubiera un videoclip que yo reaccionara o directamente que reaccionara a una carcasa, que era lo que había. Pero bueno, yo creo que lo más dinámico y mejor para el canal era esto. Recordad que esto viene porque mucha gente ha votado esta canción en la encuesta, la cual la tenéis en la descripción. Bueno, en la descripción no. La encuesta la tenéis en la pestaña de comunidad, disculpad. La tenemos en la pestaña de comunidad del canal. Yo ahí pongo cuatro canciones de Pedro y vosotros votáis cuál es la que queréis. Que, por cierto, cada día hay una locura de votos. Es decir, más o menos unas 600, 700 personas están votando diariamente. Es una maldita locura, así que ir allí y votar porque ya os digo que, bueno, la canción depende de ti. Tú votas, tú eliges. Dicho esto, vamos para allá. De momento vemos que se la ha llevado ya. Dice, no sé portugués, pero me la llevé al hotel. Este Pedro era un pincha brava. El tío siempre ligaba. Y me alegro por él, la verdad. Y al menos no está como yo. Hola. Que estoy solo. Lo de hola, que estoy solo, no es que haya fantasmas, ¿vale? Es que hago hola como para ver si hay alguien. Y no, que no hay nadie, ¿vale? A ver si alguno se va a asustar porque muchas veces me dices. He visto un comentario el otro día que me decía que si había fantasmas en mi casa. Y yo, ¿pero qué dices? Bueno, no me digas eso, por Dios, que me da algo, ¿eh? Vamos a seguir. Es increíble. Tiene una voz increíble, lo digo en serio. Me parece muy buen tema, lo digo en serio. Me gusta. Lo que me habéis dicho es que sobre todo tengo que analizar mucho más las letras. Disculpadme porque ayer también ya os conté que me pilló todo eso, que me levanté tarde, que estábamos del Día del Trabajador, que aquí en España era festivo. Y la verdad que yo de trabajador ayer hice poquito. Como mucho me trabajé los huevos tocándomelos, básicamente. Lo siento por esa expresión, pero es así. No hice nada, no hice nada. Incluso me puse a hacer una siesta a las 5 de la tarde, imaginaros. Hasta las 7 y media que me duché después y me fui a ver el Barça. Que, por cierto, estábamos casi en la final, en la final de la Champions. Dicho esto, vamos a seguir. ¡Me encanta! Me encanta, lo digo en serio. Y si analizas la letra, por eso he estado un poco más serio al principio, porque está intentando entender lo que decía. Y nuestro Pedrito no nos falla. ¡No nos falla! Pedrito no nos falla, chicos. Por cierto, tengo que afeitarme ya. Es que ya me voy a la cara y es que me doy un poquito de asquete y todo. Ya os lo digo en serio. Y aparte, lo divertido es que, miraros, estos pelos se me meten en los labios, ¿vale? Es decir, mirad. ¿Veis? Tengo pelos con los labios y cuando cierro la boca, se me meten dentro de la boca. ¡Qué bonito! Tengo que o recortarlo o ya quitarme la barba, de verdad. Vamos a seguir. ¡Brasil! Increíble. Me parece muy buen tema, os lo digo en serio, muy buen tema. Y la verdad que, por cierto, últimamente estoy muy contento de cómo están yendo, sobre todo, las canciones de Pedro en el canal. Me parecen increíbles. Me estoy enamorando. Por cierto, tiene 7000 visitas, 1500 likes. ¡Qué locura! Y, por ejemplo, la de ayer, de Generación Actual, tiene casi 4000 visitas y 910 likes. Repito, este tema lo estoy grabando porque sé que vamos a llegar, que sois la maldita polla. Aparte, recordad, seguirme en Instagram y todo eso. Pero yo os digo que lo que estáis haciendo con el canal, os lo digo en serio, se ha suscrito a otro, de verdad. Muchísimas gracias. Lo que estáis haciendo con el canal es increíble. Hace nada tenía, si no me equivoco, que tenía casi 300.000 visitas, como mucho, en el canal. Al día de hoy estamos a punto de llegar al millón, al millón, ¿vale? Y este mes, os lo digo en serio, este mes es el récord de todo, ¿vale? Es decir, este mes hemos hecho más visitas que el canal en, a lo mejor, ponle que de 5 meses que tenía el canal. Os lo digo en serio. Por ejemplo, mirad, el mes pasado hicimos la cantidad de 126.000 visitas. Este mes, estamos haciendo una cantidad de 580.000 visitas. No puedo decir nada más que simplemente gracias. De verdad, muchísimas gracias. Dicho esto, seguimos. Otro. Me mola porque, a ver, hay trozos en los que entiendo más o menos lo que está diciendo en sentido de me resfríe en Brasil, tal, pero adelgace 3 kilos. Y, como sabemos, ha estado con una brasileña, la cual dice que se ha enamorado, que pedazo morena, que aunque no entendiera portugués, se la llevó al hotel. Tres kilos, brasileña, llevársela al hotel, igual a sexo. Pedro es un crack, os lo digo en serio. Pedro es un maldito crack. Vamos a seguir. Es muy pillo, el cabrón es muy pillo en los temas. Vamos a seguir. Si viví la vida, se combina el amor, la fiebre y el dolor, curados mutuamente, con un fuerte abrazo y un deseo pendiente. Nos dimos el adiós, que esperó su adiós. De ella nunca me olvidaré. Crucé Chimbote y me regresé. No supe nunca de dónde fue, de dónde... ¡Ojo! Que es un concierto. Lo que estamos viendo es un en vivo. Yo pensaba que era como un... Un espectáculo o algo. Pero no, no, era un concierto. ¡Guau! Y mola, mola bastante, os lo digo en serio, mola bastante. Dicho esto, seguimos. La gente está saltando. ¡Otro más! ¡Brasil! ¡Qué pillo, qué pillo, Pedro! ¡Me resfrí en Brasil y trají los adelgazos! ¡Ay, Dios mío! Dicho esto, me ha gustado mucho el tema. Creo que ya se ha acabado. Voy a ver un segundo. Sí, el tema ya ha acabado. Y, bueno, la verdad que, bueno, increíble. Me ha gustado. Creo que he entendido bien la letra. Espero haberla expresado bien. Y dicho esto, un saludito a Yasumi, a Stephanie, a Yasan Bento, a Liz Bulejo, a Bernardo, a Fabricio, a Brian Mendoza, a Kate Tajessi... Creo que lo he dicho bien. Kate Tajessi. Naomi Chuchan. Angie Perales, Ana Bellos, María Ceballos, Robert Romero, Geraldine Patricia, Norma A.Tarque, María Luisa, Diana Carpio, Sheila... También, perdón, así... Es que yo digo, si digo un nombre mal, disculpadme, ¿eh? Carola y González, Jessica, Carolina, Gabriela Israel y Antonio C.A.R.P. Y, por último, un saludito a una familia que me ve, se ve que, bueno, que sí, que han visto varios vídeos míos. Y esa familia, pues, bueno, tienen miembros como Jessica, Wendy y Nalda y Edu. Que, por cierto, muchos se ven que la familia vive aquí, en España, exactamente, bueno, por Cataluña, por donde vivo yo. Y ella está en Perú y les va pasando los vídeos, la verdad, pues, bueno, pues, un saludito a todos vosotros. Y, de verdad, muchísimas gracias, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Darle like, suscríbete y recordar, mil likes para más vídeos de Pedro en el canal. Y, bueno, simplemente darle like y... poco más. Entonces, suscríbete para llegar a los 15.000 suscriptores que estamos ya cerquita. Cerquita y creo que lo podemos conseguir este mes sin ningún tipo de duda, porque confío en vosotros. Dicho esto, nos vemos, chicos. Adiós.